Hola, buen día. Este vídeo está basado en una pregunta que hizo Enzo, el usuario Enzo, al respecto de la destrucción del primer templo y el segundo templo. Como introducción, pequeña introducción, el primer templo fue destruido, el primer templo de Yerushalayim, fue destruido en el año 423 antes de la era común por los babilonios a cargo de Nebuchadnezzar y el segundo templo fue destruido en el año 70, 69, 70 de la era común a partir, a cargo de los romanos, Titus, Vespasianus, etc. La pregunta de Enzo era, pues bueno, el pueblo judío cometió diferentes tipos de pecados, tanto en la época del primer templo como en la época del segundo templo, que llevaron a la destrucción, tanto del primer templo como del segundo templo. Nuestros sabios se detienen en el Talmud a explicar qué pasó en cada uno de los casos, o en el primer templo porque no respetaban a la Torá, asesinaban, etc. Y en el caso del segundo templo, porque tenían sin asginam, odio infundado, esto es lo que llevó a ambas destrucciones. Ahora bien, la pregunta de Enzo era, ¿será que, en el caso de los romanos, pero lo mismo se aplica a los babilonios, ¿será que ellos no tenían libre albedrío para elegir si destruir el templo o no? Estaban forzados, digamos, los únicos, en otras palabras, los únicos que tuvieron la culpa fueron los judíos, en el caso del primer templo y el segundo templo, ¿no observamos qué es lo que hicieron las otras personas? En el caso de los babilonios y los romanos, ¿qué pasa con el libre albedrío? Pues esta es una pregunta famosa, desde hace muchísimos años y extremadamente profunda, es muy compleja la explicación, no quiere decir que yo entienda todos los conceptos tampoco, voy a intentar dar una explicación de acuerdo a lo que yo entiendo, basado en las palabras de Maimonides, del Rambam, y de otro libro famoso, Shnei Lujo Sabriz, se conoce como el Shaloh Akadosh, que fue escrito alrededor del año 1600 de pico, y Shiai Horvitz, un libro muy muy interesante que mezcla mística con ley, explicaciones, musar, ética, etc. La idea es la siguiente, está claro, Maimonides escribe en las leyes de Shuba, en las leyes de arrepentimiento, está claro que el dominio está dado en manos de cada persona para hacer el bien o el mal. Dios no decreta sobre cada uno de nosotros que hagamos el bien o el mal, sino que está directamente en nuestras manos. Entre paréntesis, existe todo un sistema de constelaciones, esto es yo lo expliqué en otro video, solamente que para poner todo en el mismo lugar, está en varios videos explicado, esparcido, digamos, todo en el mismo lugar, más sencillo. Hay una serie de constelaciones que sirven, Himalajim, ángeles, como canales a través de los cuales llega la energía al mundo, la energía divina al mundo. Cuando la persona nace en un determinado, una determinada constelación, de las famosas mazolais, las doce constelaciones, Leo, Virgo, etcétera, Scorpio, pues la persona tiene una cierta tendencia natural a ser de una manera. Pero esa tendencia natural no quiere decir que uno está forzado a ser de esa manera o de otra manera, sino que uno puede elegir en todo momento cómo quiere ser y cómo quiere dirigir su vida. Cerramos paréntesis. Volviendo a la cuestión, el dominio está en las manos de cada uno de nosotros. De acuerdo a esto, hay varios lugares en la Torah donde tenemos problemas. Y el primero que encontramos es, al respecto de Paroi, al respecto del faraón, Dios le prometió a Abram que su descendencia iban a ser extraños en una tierra que no era de ellos y los iban a hacer sufrir. La Torah dice 400 años, esos 400 años se miden desde el nacimiento de Itzhak hasta la salida del pueblo judío de Egipto. En la práctica estuvieron 210 años en Egipto. Entonces, siendo así, ¿por qué es que el faraón fue castigado tan duro con las 10 plagas, incluso la muerte de los primogénitos? Y él mismo era un primogénito, después se salvó. La Torah misma explica, la Torah misma dice, para que para y sepa quién es el que manda, o sea, Dios. ¿Por qué es que Dios lo castigó tan duro? Si ya estaba decretado que el pueblo judío iba a estar en Egipto. Y la respuesta que da Maimonides es, la idea es que hay ciertos pecados, que cuando la persona elige comportarse con una manera determinada, Dios le quita la posibilidad de hacer teshuva. Vemos, por ejemplo, en la historia de las plagas, de la salida del pueblo judío de Egipto, en las primeras cinco plagas, Dios no endureció el corazón de Par. Par hoy mismo endurece su corazón. A partir de la sexta plaga, si no recuerdo mal, es que Dios mismo dice, Anich, badetis liboi, yo endurecí el corazón del faraón. Quiere decir que, de vuelta, según la explicación que da el Rambam, y en otras palabras más sencillas, Par hoy se ensañó con el pueblo judío. Él fue mucho más duro de lo que el decreto era, por así decir. Él eligió ser duro con el pueblo judío, y por lo tanto tuvo su castigo, que Dios le quitó, le endureció el corazón, y a través de esto le quitó la posibilidad de hacer teshuva, de retornar hacia Dios. Esto es el concepto, digamos, que Par hoy tenía libre albedrío, el faraón tenía el libre albedrío, pero Dios se lo quitó. Un castigo determinado, de acuerdo a las elecciones, el albedrío que él tuvo, de elegir ensañarse con el pueblo judío. Ahora bien, ¿qué es esta cuestión del libre albedrío? ¿Dios sabe todo o no sabe todo? ¿Cómo es el conocimiento divino de lo que yo voy a elegir? ¿Dios sabe el futuro o no sabe el futuro? Entre paréntesis, de vuelta, para poner todo en el mismo lugar, para Dios no hay ni futuro, ni pasado, ni presente. Dios es, y él es todo, y él conoce todo, y a través de conocerse a sí mismo, él conoce todas las cosas, porque él es el único que existe. Ahora bien, cerramos paréntesis, tiene que saber el futuro, cerramos el paréntesis. El Shalom tiene una explicación muy interesante. El Shalom y el Shalom, él explica de la siguiente manera. La voluntad divina de que todo exista, el Rotson se llama en hebreo, voluntad, y el conocimiento divino son una misma cosa. Entonces, cuando Dios desea que exista una serie de posibilidades infinitas de las elecciones que la persona puede tener, y la persona con su libre albedrío elige una de esas posibilidades está, en las palabras de Yaló, abriendo un canal, una fuente a partir de la cual se va a desprender toda una ramificación enorme porque uno abrió esa fuente determinada. Es como un árbol que tiene diferentes ramas. Cuando uno sube por la raíz del árbol y uno va por, elige ir por una rama, pues entonces todo lo que le pase en el futuro va a estar relacionado con esa rama. Esto no quiere decir que uno no pueda cambiar de rama, uno se puede cambiar a otro lugar. Entonces, de vuelta, volviendo al Yaló, por ejemplo, dicen nuestros sabios que Dios le mostró a Moshe, antes de su fallecimiento, la tierra de Israel, o sea, todas las ocurrencias que iban a ocurrir en la tierra de Israel hasta la venida de Moshe. Entonces, la pregunta es, lo mismo ocurre con Adam Arishon, Dios le mostró al primer hombre todas las generaciones que iban a salir de él. La pregunta es, y entonces, esas personas que iban a vivir mucho tiempo después de Moshe, por ejemplo, nosotros, ¿tenían libre albedrío para elegir hacer esto o aquello? Incluso nuestros sabios explican que Dios le mostró a Moshe gente de la tribu de Dan, en el norte de Israel, haciendo boitazara, haciendo idolatría. ¿Podían elegir hacer idolatría o no? Si Dios ya lo había decretado, ¿estaba en sus manos el libre albedrío o no? Y ella lo explica esto con esta misma cuestión. De acuerdo a las raíces, a las acciones y elecciones previas de cada una de las personas, de acuerdo a las raíces que ya habían abierto, a las fuentes, así explica el Shaló, de acuerdo a las raíces y fuentes que ellos ya habían elegido, las futuras acciones iban a ser de tal o cual manera. En cualquier momento del camino, por así decir, de las ramas, tenían el libre albedrío para elegir hacer una cosa o la otra, para cambiar esas fuentes, por así decir. Pero esto no quita que esas fuentes ya estaban preexistentes en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios. Dios ya las conocía. Esto es, es un ejemplo nada más, como una especie de programa de computación, un juego de computadora, donde uno, el que está jugando, gobierna, por así decir, al personaje para ir de un lugar a un lugar, a otro lugar, pero en realidad, si uno observa desde la perspectiva del programador, todas las posibilidades que ese personaje en el juego puede hacer y puede tomar, ya están preprogramadas, ya están pensadas por el programador. Uno no puede llevar al personaje a un lugar que el programador no pensó, porque simplemente no existe. Buen día, Toleranza, ¿qué tal? El rey Jaúl también decidió, correcto, sí, no lo mató al rey David, correcto, pero él decidió, sí, correcto, sus actitudes. Entonces, volviendo a la cuestión del ejemplo, en el programa, uno solamente puede llevar al personaje a los lugares donde el programador pensó y programó. Los otros lugares no existen. En el caso de Dios, vamos a la cuestión siendo ejemplificada, que es el programador por excelencia, por así decir, él programó todos, todas las posibilidades habidas y por haber infinitas. Dios es infinito, pues también puede programar posibilidades infinitas. Y depende del hombre despertar una raíz u otra raíz, en las palabras del Shalom, o, en las palabras del ejemplo, tomar una acción u otra acción, de acuerdo al personaje que uno eligió y las acciones del personaje, etcétera, y esto genera toda una serie de posibilidades novedosas, nuevas, por así decir, que también, por supuesto, estaban programadas en el programa, estaban pensadas por Dios, pero se van modificando de acuerdo a las acciones y las elecciones de cada uno de los seres humanos. Esto el Shalom lo pone en dos palabras, Raui y Muzak. Raui significa algo que puede ocurrir, apropiado para ocurrir. Muzak es, en la práctica esto ocurrió. Y él se basa en diferentes comentaristas, el Rambán, Najmánides. Entonces, para cerrar la idea, todo ser humano, sin excepción, tiene libre albedrío. Hay casos, como explicó Maimonides y ya expliqué al respecto de Paro y del rey de Egipto, hay casos en los cuales Dios quita la posibilidad de hacer chuva a una persona. E incluso el Alte Rebe escribe en el Taño también que si uno fuerza, realmente con un esfuerzo muy grande, para hacer teshuva, igual lo puede hacer. Pero bueno, en las palabras de Rambamés, Dios le quita a las personas, en el caso del faraón, la posibilidad de hacer teshuva. ¿Dios sabe lo que vamos a elegir o no? Pues en realidad, berroi, en las posibilidades infinitas que existen, porque Dios es infinito, en el programa que Dios programó, por así decir, todas las posibilidades están planteadas. Todas. Lo que uno hace con su libre albedrío es tomar una de esas posibilidades. Entonces Dios ya conocía cada una de ellas. Todas las posibilidades, posibles, digamos, valga la redundancia. Lo que uno hace con su libre albedrío es tomar uno de estos canales, abrir una serie de posibilidades infinitas nuevas, y así sucesivamente a lo largo de la vida vamos eligiendo diferentes elecciones. Volviendo a la pregunta de Enzo sobre los babilonios y los romanos, la culpa de la destrucción del Beisamiktas, del templo, ¿de quién es? Pues la realidad es, Dios decreta la destrucción del primer templo y el segundo templo por el mal comportamiento del pueblo judío. En el primer templo por una razón, en el segundo templo por otra razón, sea como fuere, es el pueblo judío el que genera que Dios decrete la destrucción del templo. Ahora, incluso en el Tanaj, en la Biblia, en Melájim, en Reyes, cuando Dios destruye el primer templo o va a destruir el primer templo, Dios llama a Nebuchadnezzar Avdi, mi sirviente. ¿Va a destruir el templo Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar. Pero en la práctica Dios lo llama mi sirviente porque es una herramienta para llevar adelante el deseo de Dios. Y después Nebuchadnezzar tiene su propia historia compleja en el libro de Daniel, etc. Pero el punto es, ¿quién eligió destruir el templo? Pues Nebuchadnezzar eligió él eligió, pero en la práctica era un enviado de Dios. ¿Él podría haber elegido diferentes? ¡Claro que sí! Hay una historia en el Talmud, perdón, en Gittin, cuando el Talmud explica la destrucción del segundo templo. Hay una historia, no recuerdo todos los nombres ahora, pero el emperador romano va mandando diferentes enviados y legiones para destruir el templo. En una de sus posibilidades que envió una legión para destruir el templo de Hiroshalayim, etc., el general romano, creo que se llamaba Nero en ese momento, no tiene nada que ver con el emperador romano Nero, el general romano se para en las afueras, sí, puede ser, no, Tito es el que en la práctica destruyó Toleranza, pero esto es un caso anterior, no sé si será el mismo, me parece que era Nero, el general romano, perdón, se para en las afueras de Hiroshalayim y tira una flecha para una de las direcciones del mundo, digamos el norte, y la flecha gira y cae sobre Hiroshalayim, hacia Hiroshalayim, tira una flecha para el este, la flecha gira, cae sobre Hiroshalayim, tira una flecha para el sur, la flecha gira, cae sobre Hiroshalayim, tira una flecha para el oeste, a las cuatro direcciones, la flecha gira, cae sobre Hiroshalayim, entonces este general romano dice ok, Dios quiere destruir su templo y se quiere, así está escrito y se quiere lavar las manos conmigo yo no lo voy a hacer en la práctica cuenta el Talmud que este general romano fue y se convirtió en judaísmo y así varias legiones hasta que mandó a Tito y bueno, ya sabemos el resultado Tito destruyó el Besamigdash, el templo, etc. pero el punto es en ese momento, en ese instante Dios quería destruir el templo Dios mandó a una legión romana a destruir el templo y este general eligió con su libre albedrío no destruir el templo no hacerlo a pesar de que todas las señales, digamos, de arriba divinas, dictaban claramente que Dios quería destruir el templo y en sus manos, él estaba preparado para destruir el templo pero sin embargo él eligió no hacerlo y así sucesivamente con todas las acciones del ser humano, a cada paso que damos en la vida, tenemos 100% el libre albedrío la elección libre en nuestras manos para hacer de una manera o de otra manera ¿Dios conoce todas estas acciones? claro que sí en las palabras del Shalom de Raui Dios conoce todas las posibilidades habidas y por haber porque él las crea y al crearlas él las conoce todas las posibilidades y en nuestras manos está elegir una de esas infinitas posibilidades espero que haya quedado claro y espero que cada uno de nosotros tome esto como una herramienta extremadamente poderosa que tenemos en nuestras manos de poder realmente llevar el mundo ¡Gracias! Gracias.